Y me siento Rose y Jack en Titanic Antes de decirles dónde estoy, les quiero decir que casi pierden al topo por el mundo Y este señor de acá me salvó la vida ¿Y vos estuviste en la escuela ese día? Sí ¿Escuchaste los tiros, todo? Se escuchan los tiros, se escuchan golpes Estaba en tallo, igual Junior Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en la ciudad de Viedma Y también acá enfrente tenemos la ciudad de Patagones Separada, no más, por el Río Negro El que divide la provincia de Río Negro, donde estamos actualmente Y la provincia de Buenos Aires Y vinimos junto a Carla, si me siguen del canal en aquel viaje Que todavía continúa en esta escala de 10 horas Para unir Buenos Aires con Bariloche Y Carla, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a un topo por el mundo Muchas gracias, muchas gracias Acá disfrutando, mirá esta belleza donde estamos Parece un cuento de gada, mirá Estamos en esta costanera del Río Negro Que viene el nombre de origen Tehuelche Le ponían el nombre del color que veían el río Es un poco oscuro, entonces lo llamaban el Río Negro Tiene un nombre en Tehuelche que ahora no me lo estoy acordando Pero lo voy a poner acá abajo El Río Negro desbordaba e inundaba la ciudad actual de Viedma Y sin embargo Carmen de Patagones, que está acá enfrente Ven que está un poquito más levantada Eso impedía que se inunde Por eso vamos a encontrar construcciones más antiguas en Carmen de Patagones Y de este lado no tanto porque fueron destruidas por las inundaciones Y es todo más moderno Vamos a cruzar ahora en la balsita para el lado de Carmen de Patagones Y se viene un día, una espera fabulosa Día perfecto, no hace frío, hasta podría decir que está un poquito caluroso Está hermoso, ahora a la mañana hacía frío, a la madrugada que llegamos Pero ahora, mediodía belleza ¿Qué expectativas tenés Carla? No, mirá lo que es esto, quiero ir a caminar por ahí Ese caminito quiero hacer Estamos esperando para cruzar el barquito que nos va a llevar para Carmen de Patagones Y acá nos encontramos con un centro de carga solar Yo justo estoy con poca batería en el teléfono Así que lo voy a poner a cargar Tiene para USB y tiene acá para los enchufes comunes Podés cargar cualquier dispositivo Vamos a corroborarlo Porque puede estar hecho y no funcionar Al menos no está funcionando A ver Bueno Está de forma porque Capaz que tu cable No, que el cable Si recién cargué No, no está andando Vamos a ver lo del agua, si sale Tipo, tiene Acá para agua fría Tampoco tal Y agua caliente Bueno Esto es muy bueno Porque vos decís Loco, está buenísimo este sistema Anda, qué sé yo Y después cuando lo venís a probar Decís Secretaría de Energía de Río Negro Muy mal O sea, no están dando Arreglenlo Igual no sé por qué no están dando Porque tipo Es pleno día Está bien lo del agua Ponele que no esté cargado una bomba Lo que sea Nada, nada No, no, nada Y acá no están andando los dispositivos Mirá Voy a poner el powerband para demostrar De que anda efectivamente El cable Y no es un problema del cable Se escuchó el ruidito Está cargando la batería Así que no Y algo que quiero comentar Una novedad Es que hay stickers de un topo por el mundo Agradezco un montón Me lo hizo un topo fan La verdad que Re contra agradecido Corazón Voy a poner el link de él en la biografía Como para que Si quieren hacer un diseño Lo que sea Lo contactan Porque un grosso La verdad Lo hizo de completa onda De amor puro Así que Ya saben Si quieren hacer un diseño Stickers del topo por el mundo Y si quieren stickers del topo por el mundo También me contactan Y vemos Cómo se los hacemos llegar Y vamos a pegar el primero acá En el panel solar ineficiente de Vietma Para que esté la señal De que el topo ha revisado Esta inspección topiana En este lugar No ha pasado la inspección Para cruzar de una punta a la otra Para cruzar de la provincia de Rionegro A la provincia de Buenos Aires De Vietma Carmen de Patagones Una de las opciones es hacerlo En esta balsita Cobran 50 pesos Este buen hombre acá Cruza todos los días Va y viene En el momento Yendo acá me permitieron viajar en la prueba Miren que Que honor Que placer Estar En estas dimensiones Y me siento Rose y Jack en Titanic Saltamos acá, ¿no? ¿Tu nombre cómo es? Gabriel Gabriel, un gustazo Muchísimas gracias Empezamos en la provincia de Buenos Aires Fuimos a la provincia de Rionegro Ahora estamos en la provincia de Buenos Aires Me siento Homero Simpson Saltando en la embajada De Estados Unidos En Australia Estoy en Australia Ahora en Estados Unidos Australia Nada mejor que estar recorriendo estas calles pintorescas Carla ahí preparó el mate Y ya está lista para escuchar toda la historia de Carmen de Patagones Como se las voy a contar a ustedes Y este lugar Antiguamente Previo a la colonización española Habitaban Según se entienden Los Tehuelches Los que fueron denominados Según se dice Es una creencia Por magallanes Los Patagones Y también Aún más mito o creencia Se estima O al menos una de las versiones es Porque cuando los vio tenía Los pies grandes Eran los patones Y patones Derivó en patagones Y cuando llegan Acá los españoles En 1779 Tres años después De que se haya creado El Virreinato El Río de la Plata Lo que La dependencia real La dependencia del rey de España En Sudamérica Se crea Se crea acá El Fuerte del Carmen Por el mismísimo Francisco Viedma Una vez que se separaron Las ciudades Le pusieron A la parte de Río Negrina Capital de la provincia Viedma En honor a este Francisco Viedma Y acá Le pusieron Carmen de Patagones Carmen Por el Fuerte del Carmen Que crearon Y Patagones En honor Como les decía antes A los Patagones A los Tehuelches Y lo que yo les pregunto a ustedes Quizás muchos lo saben Es Cómo es el gentilicio De la gente de Carmen de Patagones Quizás me digan Carminos Patagonos Patagoneros Pues no mi cielo El gentilicio De las personas De Carmen de Patagones Es Maragatos ¿Lo sabías? Y se preguntarán ¿Por qué se llaman Maragatos? Bueno Tiene que ver mucho Con la historia De la colonización Cuando llegan los españoles Cuando llega este Francisco De Viedma Instala el Fuerte del Carmen Deciden traer de España A colonizadores Personas que vengan A poblar Estas tierras Agarraron A unas personas Muy pobres De la región Precisamente De Maragatería Cerca de León En España Y le dijeron Che Vénganse para acá Para el virreinato Que les vamos a recibir Con pompas Y cuando llegaron Era la nada misma Y estas personas Que vinieron Precisamente Eran Los Maragatos Etimológicamente Se cree Que el nombre Viene de Morocactus Como si fueran Personas que hablaban El idioma De los moros Los perseguidos Por la Inquisición Española Algunas personas Algunas investigaciones Creen que podrían Haber llegado a ser Criptomusulmanes O criptojudíos Es decir Personas que En apariencia Practicaban el catolicismo Impuesto por la Inquisición Pero Que en secreto Seguían Sus creencias Tradicionales Y cuando estos Maragatos Se instalaron acá No tenían Ni casas Para vivir Había Tolderías Tehuelches Y ellos Se instalan En unas cuevas Naturales Que fueron adaptando Para poder sobrevivir Y que supuestamente Detrás de esta reja Que se puede pasar Eso me dijeron Muy amablemente En la oficina de turismo De esta ciudad Que me atendieron de 10 Quiero agradecerle a Mónica La chica que me atendió Que una genia Me ayudó con un montón de data Especialmente avisándome Cuando cerraban los lugares Y avisándome Que esta puerta Se puede abrir Que si vienen Pasen por la oficina de turismo Para preguntar dónde es Y cierran después la puerta Porque se pueden meter Perros Y destruir Todo el patrimonio histórico Está cerrado Medio para eso Pero se puede pasar Libremente Vamos a animarnos A entrar a esta cueva Que está muy oscuro Re enanos Mirá Bueno Vos sabés que Magallanes Cuando escribe sobre los Patagones Los describen como gigantes Mirá Claro Por ahí los tipos Tenían una altura Más común al día de hoy Pero en España En esa época Eran re bajitos Y bueno Todo oscuro Me da hasta miedo Y pensá que vivía acá la gente Pero claro Estas cuevas Naturales Y adaptadas Servieron para que se protejan Del clima Que era bastante hostil De ataque de animales Cualquier tipo de De situaciones Está hermosamente tenebroso Y se conservan varias De hecho A 7 kilómetros de acá Que no vamos a llegar a ir Hay unas que se conservan Todavía mejor Algo muy interesante Que me contó Mónica La guía De la oficina de turismo Es que había muy buena relación Entre los tehuelches Y los maragatos Los tehuelches Faenaban las vacas Y los maragatos A través de los salares naturales Que había acá Las salinas que había acá Podían salar esa carne Y mandarla para Europa Incluso también me decía Esta chica de turismo Que en Vietma Era más la zona Donde tenían los sembradíos Y de esta zona Vivían por consecuencia De las inundaciones Ahora Toda esta buena relación Entre los tehuelches Y los maragatos Duró unos 40 años Aproximadamente Cuando los españoles Desde el gobierno Se enteraron Que acá había salinas Empezaron a hacer Una tremenda Explotación comercial Y ahí Hicieron Estragos Masacres Este hermoso pasaje De escalinata Que en el cual Nos sentamos A descansar un poco Y tomar unos mates Se llama San José de Mayo Y ustedes se preguntarán Y vos Carla Te preguntarás también ¿Por qué se llama San José de Mayo? ¿Por qué? Porque hay un pueblo Una ciudad En Uruguay Precisamente Que se llama San José de Mayo Y en la cual Sus habitantes También son llamados Maragatos En honor A sus migrantes Maragatos Son una hermandad De inmigrantes Y por ende En honor a ellos Tienen este pasaje Del centro histórico De Carmen de Patagones Que se llama San José de Mayo Ahora la pregunta es Si en San José de Mayo Hay un pasaje Que se llama Carmen de Patagones Así que si alguien De San José de Mayo Me está mirando Me dice Efectivamente lo hay Podría buscarlo en Google Pero quiero que muevan El algoritmo Y comenten Así que Coméntenlo Y si quieren comentar Otra cosa Bienvenido sea Y aprovecho para decirles Que si me quieren seguir En Instagram Siganme en Instagram Que ahí tengo pocos suscriptores Y cuando le escribo A los lugares para pedir cannes Que me dicen Ey ey Vos tenés pocos suscriptores Y también Obviamente Suscríbanse al canal Pónganle la manito arriba Al video La campanita Y todo Así les avisa De YouTube En un futuro Ahora no Pero quizás En un futuro Esté viviendo plenamente De YouTube Que me fascina Hacer estos videos Para ustedes Así que sería hermoso Poder vivir De lo que a uno le gusta Y mientras tanto Hablando de lo que a uno le gusta ¿Me puedo hacer Y me voy a llevar un mate Por favor Carla Que me estoy muriendo De sed De tanto hablar Antes de decirle Donde estoy Les quiero decir Que casi pierden Al topo por el mundo Y este señor de acá Me salvó la vida ¿Tu nombre? Javier Javier El salvador De un topo por el mundo Bueno Por acá Por este hueco Casi Donde están bajando Acá los amigos salvadores Casi Me la pongo Peligro Total Municipalidad de Patagones Pongan una rejita Para no perder más topos Y estamos Ya les voy a contar Donde casi pierdo la vida En la cúpula En la cima De lo que queda Del fuerte del Carmen El fuerte que establecieron Cuando fundaron Precisamente la ciudad Que tiene una hermosa vista Creíble Más que de Patagones Del lado de Vietma Porque ahí ya enfrente Es la ciudad de Vietma Y se ve ahí también Parte de la costanera De Patagones Me dio medio miedo morirme No Al menos ahora O sea Por lo menos pasando los 40 No Te salvó Te salvó Te hizo palanca Ahí Aparte tipo Pandemia en China Miles de fronteras Quiero ir a Ucrania Y termino muriendo En esta fosa En el fuerte Del Carmen De Patagones Mi tierra La Patagonia Con los gauchos De Molina Dijo al mundo Para siempre Soy criolla Y Argentina Año 1826 Profe Argentina Entra en guerra Con Brasil Motivo de disputa La tierra de Lucho Aguilés Natalia Oreiro Y Mónica Farro Que me acabo de enterar Que era uruguaya El Uruguay El Uruguay Que el Uruguay es tuyo Que el Uruguay es mío Que el Uruguay es tuyo Que el Uruguay es mío Bueno Conclusión que lo terminamos Perdiendo al Uruguay Hoy es una hermosa República independiente Uno de mis países favoritos Después de la Argentina Y China Y China Sí, sí Los amo Los amo a los uruguayos Sí Para patente FMI De este auto ¿Por qué me distraigo con estas cosas? Después ya no sé Pierdo el hilo En esta guerra con el Brasil Los brasileños Habían bloqueado El puerto de Buenos Aires Y acá se habilita El tratado de Corzo Es decir En Argentina Había corsarios En esa época Barcos comerciales Comunes Podían atacar A los brasileños Y a los barcos beligerantes Y además todo el comercio Como estaba bloqueado El puerto de Buenos Aires Se llevaba a cabo acá En el puerto de Patagonés Que era muy importante Entonces Los brasileños se avivan Que venía de acá todo esto Y deciden invadir este puerto Cuando quieren entrar Por el río Negro Por los sedimentos Que bajan por la montaña Hay como un surco Que es muy difícil de conducir Tenés que conocer Tenés que ser un práctico De este río Para saberlo Y claro Ellos no sabían cómo entrar Y los barcos Entraron a quedar encallados Argentina gana esta batalla E incluso Este barrio Que estamos caminando ahora Se llama Barrio El Tambor O conocido también Como Barrio de los Negros Y me imagino Que el nombre tambor Tiene que ver Por el tema de La música que hacían Que se formó En base a Los prisioneros brasileños Que quedaron acá Desde esa conquista Si yo les digo Que eso que tenemos ahí Es la bandera de Brasil ¿Me lo creen? Sí Es la bandera Del imperio de Brasil Esto que tenemos acá Es una de las que se quedaron Después del combate Del 7 de marzo de 1827 De esta guerra con el Brasil Y originalmente Se quedaron con 7 emblemas Así como Esa manera Futbolística De quedarse con los trapos En la guerra Pasó también Y nos quedamos con 7 banderas del Brasil El famoso 7 a 1 Fue acá En Carmen de Patagones Hoy en día Se conservan dos Nada más Que están Precisamente Donde me encuentro ahora Que es en la iglesia Nuestra Señora del Carmen La iglesia principal De Carmen de Patagones Enfrente a su plaza Y las otras Se mantenían en una capilla Se prendió fuego Y se perdieron Esta iglesia fue construida Mucho después De la guerra con el Brasil En 1885 Así que En ese interín Se perdieron las otras Pero se conservan Aún estas dos Como emblema De esa batalla Los libros no figuran Esta gesta que refiero La pucha cuánto trabajo Tiene pendiente el coplero Se desconocen los hechos Más allá del colorado Aunque aquí tampoco faltan Algunos es enraizado El anterior video Lo cerramos en este lugar En la estación de Carmen de Patagones Lugar donde hasta el 2011 Llegaba el tren Desde Plaza Constitución Hoy la estación No se utiliza como tal De hecho no sé Si estas vías Están operativas o no Ojalá que la próxima vez Que vuelva a Carmen de Patagones Lo haga en tren Funcionando Hacia este lugar Tan hermoso Y enfrente a la estación De trenes de Carmen de Patagones Nos vamos a encontrar Con la primera locomotora a vapor Que llegó a esta ciudad Que es llamada Con el gentilicio propio De Carmen de Patagones La Maragata Carmen de Patagones Fue recordada hace muchos años Por una tragedia Yo en ese momento estaba En el secundario Y como que nos afectó muchísimo A todos Y especialmente a los que estábamos Quizás en edad escolar Porque un chico Llamado Junior Por un problema de maltrato De bullying Tomó una decisión Tremenda Y fatídica Que fue venir A la escuela Con un arma Y terminó matando A tres De sus compañeros Y esta de acá Es el lugar Donde ese día A las 7 y 35 De la mañana Bueno Pasó este tremendo hecho Está escrito ahí arriba Los nombres De las personas asesinadas Evangelina Federico Y Sandra Que lamentablemente Perdieron la vida Y otros chicos Resultaron heridos Y fue como algo Que nos conmovió Bastante a todos Incluso trae a colación Todo el tema Del bullying Y el maltrato Que no se hablaba Y lamentablemente Ese tema Salió a la luz Después de semejante tragedia O sea, a ver El bullying existió siempre Antes no tenía nombre Por ahí, ¿no? Y también Bueno, no quiero generalizar Pero no siempre Se sabe qué hacer Ante el bullying O sea, la víctima Sufre Y sufre en silencio Y el colegio Es cómplice Y bueno Es un tema Realmente serio Esto es como una especie De recorte que hacemos Pero justo estoy tomando El tren patagónico Que lo van a ver En el próximo capítulo Y estamos con Pablo Que ya van a ver quién es Que él fue Compañero de junior En la escuela Así que él estuvo El día del tiroteo Y nos va a contar Lo que fue esa historia Bastante triste Todo lo que pasó Pero era un Chico anormal Mucho bullying Mucho estrés Mucho castigo familiar Mucha ¿Y vos estuviste En la escuela ese día? Sí Sí, sí Estaba en otro curso Y todo un caos No había mucho celular O sea Claro, sí, sí Fue en el doc Yo estaba en el secundario También Debo tener más o menos La misma edad Claro, yo tengo 34 34 Y bueno Bastante complicado El tema del carro No saber qué hacer No pasó nada En realidad Para el resto De los muchachos Que estábamos ahí Casi ni una vez Pero escuchaste los tiros Todos Se escuchan los tiros Se escuchan golpes En realidad Alguien que no conoce Un arma Que se dispara Dentro de un establecimiento Uno nunca Imagina que un arma Pensaron que se cayó algo Sí, que eran golpes Se escuchan varios golpes Salimos a ver Había un policía Que justo venía a entrar Que escuchaba a Rubio Y entró corriendo Al colegio Lo detuvo Estaba en Tachón Igual Junior Así que no Tampoco es que ¿Y ahora qué es de la vida Del pibe? No se sabe Ah, no se sabe Lo han trasladado A Buenos Aires Internado Pero como que Bastante oculta Por el tema De la represalia Entonces Claro Fue porque Los policías Lo cometen Cuando siendo menor de edad Entonces Claro, entonces No pueden encargar Yo creo que tenía 15, 16 Y la familia Está hermética Digamos También hermética Los trasladaron De acá Se van de acá Porque como En un pueblo chico Claro Se los quería matar Todos Desaparecen prácticamente Y no dejan Mucho rato Las familias Que tratan de devolver Pero no se sabe Mucho Estamos en el puente Ferroautomotor Que une Carmen de Patagones Con Viedma Cuando no funcionaba Este puente Se utilizaba La balsa Como la utilizamos Hoy para cruzar De un lado Para el otro Y la obra Fue realizada En 1931 Con motivos De conectar Precisamente El ferrocarril Desde Constitución Hasta Bariloche Ferrocarril Que ahora vamos A ir a tomar En el tren Patagónico Ya vinieron Ingenieros alemanes A construirlo Está todo hecho De acero Es una Estructura Formidable Se vio desde abajo Tuvimos que subir Todos esos escalones Que estamos Muertos de tanto subir Pero la verdad Que es Una obra Arquitectónica Hermosa Para los que somos De la zona AMBA Podrían darse una idea Que la relación Entre Carmen De Patagones Y Viedma Es como Una especie De capital federal Con el Gran Buenos Aires Siendo El Riachuelo El Río Negro Y este puente Una especie De puente Pompeya Con un ferrocarril En el medio Nos vamos a despedir De la provincia De Buenos Aires Que queda Atrás nuestro Provincia Que volveremos A ver casi En un mes Así que Adiós Provincia mía Nos veremos pronto E ingresamos Hacia acá Una vez más A la provincia De Río Negro Para quedarnos Ahí por unos cuantos días Y para recorrer Sus hermosos Paisajes patagónicos Bueno Estamos de regreso En Viedma La que En algún momento Se pretendió Que fuera La capital De la República Argentina Raúl Alfonsín Presidente De los 80 Quien ya había Creado Una nueva Moneda El austral Podríamos decir La criptomoneda Ochentosa De la Argentina Propuso Descentralizar Nuestra capital Federal En la ciudad De Buenos Aires Y trasladarla A esta zona No solamente Conformada por Viedma Sino por toda la comarca Es decir Uniendo a Carmen De Patagones Proyecto de ley Creo que fue El 23.512 Si no me equivoco Que fue Derogado En el 2014 Por Cristina Fernández De Kirchner O sea Hasta el 2014 Cualquier presidente Se podía levantar Una mañana Y decir La capital Es Viedma Es que para mí No es mala idea Trasladarla a capital No sé si a Viedma Porque está como Ya más al sur Y no está tan en el centro Tendría que ser algo más céntrico Yo personalmente Propongo a Santa Rosa La Pampa La Pampa como la capital De la Argentina ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay que trasladarla? ¿Qué ciudad propondrían? Y lamentablemente Tenemos poco tiempo Para recorrer Lo que nos queda de Viedma Teníamos idea De ir a una iglesia salesiana Que es muy hermosa Nosotros estamos con el tiempo justo Y no queremos perder el patagónico Y tenemos que ir a buscar las cosas a la terminal Y todo Si me vienen siguiendo los anteriores videos Justi si perdemos en ese tren Sonamos No vamos a esperar una semana más Para que salga el próximo Y no creo que haya pasaje Y mi mamá me está esperando en Bariloche Así que No Por la costera llegás La Patagonia y el mar Viedma se vuelve canción El sur tiene fiesta Hoy quiero cantar Viedma se vuelve canción El sur tiene fiesta Hoy quiero cantar Terminada nuestra jornada de paseo Por Viedma Un poquito Carmen de Patagones Estamos ya en las estaciones de trenes Ahora si de Viedma Para tomarnos El tren patagónico Rumbo a Bariloche Y eso lo van a ver En el próximo capítulo De un topo por el mundo Nos vemos